¿Cómo podemos representar y resumir la información de los datos mediante diagramas de caja? Estos gráficos solo requieren un eje para presentar un resumen de los datos. La caja viene determinada por los tres cuartiles, Q1, Q2 y Q3. En dicha caja tendremos el 50% de las observaciones centrales. Si la mediana, es decir Q2, se situara en el centro de dicha caja, entre los dos cuartiles, entre el primer y el tercer cuartil, diríamos que las observaciones en el centro de la distribución del conjunto de datos son aproximadamente simétricas. La distancia entre los dos cuartiles, Q3 y Q1, recibe el nombre de rango intercuartílico. Las líneas que se proyectan fuera de la caja, a ambos lados, se extienden a los valores adyacentes del diagrama. Los valores adyacentes son las observaciones más extremas en el conjunto de datos que no superan 1,5 veces la altura de la caja más allá de cada cuartil. Es decir, que no llegan a Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico o que no pasan de Q1 menos 1,5 veces el rango intercuartílico. Veámoslo sobre el ejemplo de las edades de los estudiantes con el que venimos trabajando en este tema. La mediana era de 37,5 años. Utilizando el criterio del punto medio de cada grupo de observaciones que nos quedan por encima y por debajo de la mediana, habíamos visto que el primer cuartil era 31 y el segundo cuartil era 43. Por tanto, el rango intercuartílico sería 43 menos 31, es decir, 12. Luego los límites de las líneas serían 31 menos 1,5 por 12, que es 13, y 43 más 1,5 por 12, que es 61. En el primer caso, observamos que el mínimo de las observaciones es 27, que no está por debajo del valor 19, por lo que ese sería el límite de la línea. En la parte superior podemos ver que el valor máximo es 52, que tampoco supera el límite fijado en 61. Por tanto, la línea llegará hasta el valor 52. Las líneas nos representarán los valores más grandes y más pequeños que nos podemos encontrar dentro de los límites fijados. Denominaremos obliers a las observaciones que nos encontramos fuera de esos límites. Estas últimas se suelen representar mediante círculos. En los conjuntos de datos aproximadamente simétricos, los valores atípicos representan como mucho el 1% de las observaciones. Es importante remarcar que los límites fijados no son valores observados del conjunto de datos. Son valores que nos sirven como guía para realizar una inspección de los datos y detectar aquellos valores que podemos considerar atípicos. Estos valores requieren un estudio detallado para determinar las causas que los han producido. En esta transparencia tenemos detallados los cálculos que hemos comentado anteriormente para representar el diagrama de cajas. Partíamos de la edad mínima, el máximo, la mediana o cuartil 2, el tercer cuartil y el primer cuartil. Este sería el rango intercuartílico 12 y estos serían los límites superiores e inferiores, 61 y 13 respectivamente. En este ejemplo, como hemos comentado, al estar el valor mínimo y el máximo dentro de los límites calculados, no tendríamos valores atípicos. Este sería el gráfico que obtendríamos. Por la posición de la mediana cercana al centro de la caja, como lo podemos observar, podemos pensar que esta distribución es aproximadamente simétrica. Este sería el resumen descriptivo de los datos de la muestra de edades con la que estamos trabajando. Tendríamos diversos percentiles, desde el 1% hasta el 99%, y dos parámetros que no hemos comentado hasta ahora. Por un lado, el coeficiente de asimetría, de Fischer, que en este caso es de 0,24, que nos mide la asimetría de la distribución de datos. Si se acerca a cero, diremos que la distribución es simétrica. Si es negativo, la distribución será asimétrica a la izquierda, y si es positivo, la distribución será asimétrica a la derecha. El coeficiente de curtosis, que en este caso es 1,89, nos mide el apuntamiento de la distribución. Si es igual a 3, diremos que la distribución es como la campana de Gauss, que estudiaremos en el siguiente tema. También la llamamos mesocúrtica. Si es inferior a 3, diremos que la distribución es menos apuntada, y con colas menos anchas que la normal, y diremos que es platicúrtica. Si es mayor que 3, diremos que la distribución es más apuntada, y con colas más anchas que la normal. En ese caso, denominaremos a esta distribución leptocúrtica. Veamos ahora un ejemplo donde aparece en un layers. Imaginemos que en los datos con los que veníamos trabajando, tuviésemos dos individuos más, con edades de 12 y 64 años. Y que los límites anteriores, los límites que hemos calculado anteriormente, no han variado, siguen siendo 13 y 61. Al representar el diagrama de cajas, tendríamos ahora dos sublayers, es decir, dos valores fuera de los límites. El mayor por debajo del límite 61, el valor mayor por debajo del límite 61, era 52. Por lo que la línea superior llega hasta ese valor. Lo mismo pasa por debajo. El valor más cercano al límite inferior de los datos observados, sin sobrepasarlo, es 27. Por consiguiente, la línea llega hasta el valor 27. 12 y 64 serían los dos valores atípicos que nos encontramos en esta muestra. Y los representamos por un círculo. Veamos con detalle cómo construir el diagrama de puntos a partir de los datos observados. Partiendo de estos datos, empezaríamos fijando los límites de la caja, con el primer cuartil y el tercer cuartil. De esta manera ya tendríamos la caja. Ahora representaríamos la mediana que estaría dentro de la caja. Calculamos el límite inferior y vemos el valor más cercano de las observaciones que no lo supera. Hacemos lo mismo con la parte superior. Tendríamos ya, por tanto, acabado el diagrama y solo nos queda remarcar los valores atípicos. Este sería un ejemplo donde claramente se ve que la distribución de los datos es simétrica. Gracias. Gracias.